¿Por qué gritan tanto las mamás? ¿Tal vez porque no suelen hacerles caso en casi nada? ¿Quizá porque están hartas de repetir siempre lo mismo? Levanta de la cama que llegarás tarde al cole. ¡Que llega el autobús y lo vas a perder! ¡Vamos, a casa! Lávate las manos antes de merendar. Recoge todos los juguetes o te los tiro a la basura. ¡Ponte a hacer los deberes! ¿Y cómo lo ven ellos, los hijos? Descúbrelo a través de estas escenas cotidianas de un día cualquiera de una familia, retratadas con mucho humor y con un final sorprendente que te hará abrir la boca, pero esta vez para sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!